¿Qué es la intendencia? Para colaborar o para ayudar, pero las comisiones que se forman deben ser para trabajar, para agudizar el ingenio, la imaginación, aportar ideas y tiempo. Para figurar, por favor. Así nos ha ido por querer figurar en tantas otras cosas. Por ti, allí podría mencionar otras instituciones. En este momento se me ocurre Wander porque estuve trabajando con Wander en el correr de estos días. Con el riego y con otras mejores que han hecho en la cancha sobre la avenida Apolo y Frugoni. Central, que también viene realizando importantes mejoras en la cancha, que en su momento la Liga Ciudad de Urano no supo aprovechar. Pero así como hablo de lo deportivo, puedo hablar de otros temas más, donde nosotros queremos el compromiso de la ciudadanía y no que se espere toda la intendencia. Nosotros, como gobierno departamental, colaboramos muchísimo más de lo que la gente supone. A veces, indudablemente, la gente desea más. Colaboramos con Blanquillo, colaboramos con el Carmen, colaboramos con otras localidades del interior que participan en diferentes ligas. Se nos hace muy difícil poder colaborar directamente con los clubes porque no es ese el espíritu nuestro. No obstante eso, por ejemplo, cuando Carlos Reyes, con un esfuerzo tremendo, pretende seguir mejorando el escenario, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Buscamos eso, el compromiso de las instituciones.